Más de 81 millones de pesos se invirtieron en la construcción de la sede social de la población Nahuelbuta en Angol, donde este viernes recién pasado se llevó a cabo la inauguración de esta sede con la presencia de diversas autoridades y vecinas del sector, donde fueron poco más de ocho años que este sector emblemático de la capital de Mayeco no contaba con sede social ni junta de vecinos. Bueno, la verdad que estamos inaugurando una nueva sede para Angol, la semana pasada inauguramos dos, hoy día estamos inaugurando la de la población Nahuelbuta, la próxima semana vamos a inaugurar la de la población Jubileo, después nos va a tocar inaugurar la sede Coliwinkatori, que es de una comunidad, de un sector aledaño acá a la comunidad de Angol. La verdad es que muy contento, estas son las cosas que verdaderamente a uno lo motivan para seguir trabajando, esto es un gran deseo que tenía especialmente el presidente del Club Adulto Mayor Esperanza de Nahuelbuta. Nuestro medio conversó con la presidenta de la Junta de Vecinos de la población Nahuelbuta, quien se mostró agradecida por la construcción ya finalizada de la sede social, que cuenta con un amplio espacio para reuniones vecinales, cocina y baño, además de juegos para los más pequeños del sector. Hoy nosotros estamos muy felices, o sea, en general para la comunidad, nuestra sede es un gran aporte, nosotros como la directiva estamos contentas por haber recibido nuestra sede, nuestros vecinos que la cuiden, que la protejan, es un inicio al trabajo que vamos a hacer como directiva, es como lo primero, ya estamos trabajando por nuestra seguridad de la población, también nosotros ganamos un proyecto del gobierno regional, el 7% de seguridad, entonces ya nuestra población también va a tener cámara, nuestro alcalde también se está comprometiendo en el arreglo de la cancha, así que estamos avanzando muy bien con la directiva, tenemos muchas ganas de trabajar, pero sí me gustaría hacer un llamado a toda mi población que nos ayude a cuidar las sedes. Cabe destacar que fueron poco más de 80 millones de pesos los que se invirtieron en la construcción de esta sede social, lo cual estos recursos fueron aprobados por el gobierno regional, que tras más de ocho años de espera y olvido, los vecinos de la población Nahuel Buta contarán con su tan esperada sede social. Gracias. 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 ¡Bravo!